El vicepresidente y titular de Industria de la Unión Europea, Antonio Tajani, quiere restablecer relaciones con Israel luego de que el pasado verano Bruselas anunció que a partir del próximo año vetaría cualquier acuerdo financiero con este país. En su visita al Tel Aviv, la delegación de la Comisión Europea se ha propuesto no solo firmar acuerdos de cooperación industrial, espacial, turismo y apoyo a las pymes, sino también trabajar en una relación que quedó congelada anteriormente. Tajani señaló que no ha viajado solo como el responsable de Industria que estampa su nombre en pactos comerciales, sino también para dar un mensaje político, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.